bueno mi gente continuamos aquí con lo que es ya el siguiente vídeo estábamos aquí lo que ya después de su máscara le dicen el pescabucho a ver siénteme no lo haga usted pescabuche participen todos ustedes pescabucho usted me entender bueno mi gente aquí continuamos con lo que ya jugamos un rato con los jugamos un rato solo después jugamos con los niños y ahorita vamos a echarnos aquí un refrigerio no quiere la yuli está cansada dice no quiere así que tirárselas a los niños va a decir que ahorita vamos a echar un juguito gracias allí a que mincho llegue a estar no y que estás haciendo entonces que estás haciendo entonces mira pues mira cuando a uno le cuesta el pisto le preocupa un dólar y le voy a decir lo único que le voy a decir porque a mí no me gusta andar alegando mucho más que la saliva que gasto yo así que mi gente que andamos con todos los poderes lo que es aquí vamos a repartir un juguito allí más cara lo fue va a comprar y pues ahí alguien va a haber patrocinado ahí así que así es pues miren la gente que le guste que nos apoye que nosotros aquí andamos porque la verdad pues este hace falta va a divertirse un rato porque pues todo trabajo no pues siempre se estresa mucho uno y cuando uno pues puede que a mí me da un poco de daño porque me canso rápido pero que sea por ratito así a mí me gusta señora que sea ratito de alivio y así lleva allí después yo siento así para hacer el ratito todo lo que es a ver por qué no vengo a hacer eso así yo no sé que yo ni en el colegio ni en el colegio estoy pariendo a mí no me gustaba en el colegio los eventos por ejemplo cuando eran los 10 los niños a mí me gustó agarrar dulces sí pero miren gente que llevamos un rico churro quiero ver de cuál le viene un picante un picante no viene ahí una tosteca o algo una tosteca gracias 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 así que después de aquí de las angolotas estamos aquí tomando un juguete a mí no es miro mincho que no se canja te me hincho nada jugó después de la lijada lo que llamamos es el jugo las patadas están muy chicas ya rato lo había traído más yo vivía aquí cerca ya lo había calentado ya así como tienes a zangolota ahí ajá a mí me gusta jugar así con los varones porque uno se hace como más talludo o sea porque los hombres son pésimos para jugar entonces cuando una mujer juega con hombres uno juega como el ritmo de los hombres a veces entonces a mí por eso me ha gustado jugar así con los hombres pelota yo lo que son baños golpes de todo he llevado jugando así con los cipotes pero a mí me gusta caballonear como dicen ¿sabes lo que sí me hizo a mí que me saliera de jugar pelota en un partido? fue un pelotazo en el ojo me dejó viendo negro oscurito oscurito y me salí me salí pero yo yo me afligí porque pensé que había caído choca pero no normalito ahí la otra vez que me botaron fue nada más que me pegaron un golpe en la boca del estómago me tancaron y caí bueno agarré aire me hicieron que agarrar aire así en carrera y seguí jugando normal la otra vez cuando cuando me botaron cuando me botaron y que me desgarré el encaje pasé como unos tres sábados que no jugué por el dolor del encaje yo solita me lo hice llegar y volví a jugar ya ahorita aquí tenía como seis sábados de no jugar hasta el sábado antepasado que fui a jugar se sintió tan rico delicioso aquí tengo yo que tengo ya que se dan dos como uno le va a dar y que ya no quiere no quiere no jugar venir a entrenar ahora así en una carrera sin calentar pasan tres días a dos lamas porque como uno no ha calentado el cuerpo vaya son dos lamas los mandolores son más fuertes las dos lamas a mi lo único que me ha dado dos lamas es una carrera que me llevan en matemáticas creo que ya lo vieron vaya por eso te digo que las dos lamas son más fuertes que los dolores o sea son dos lamas no es lo mismo además hay un lado dolor es diferente a una dos lamas si es eso es que no es lo mismo y porque tenes esa cara como de que me quiere bromear no hablando en serio no vos cuando hablas serio no puedes hablar sin chistar cuando es bromo y se te mira en la cara es que ustedes ya no pueden hablar entonces les hablas uno así serio estás enojado no porque vos cuando hablas algo de seriedad hasta le decís a uno ya estábamos un banque de tanubiando si andas bravo tienen que andar muy bravo si andas a contar tienen que andar con chistolina si andas a contar tienen que andar con chistolina hacerle mezclas de todo así como cuando andas al cortillo para la pupusa de todo le echan un poquito mire este gran chubacón blanco viene ya puro norte tal vez no logramos un pelotazo aquí los sanjudos sanjudos los sanjudos sanjudos los sanjudos sanjudos yo le digo que la maría por eso le duele la nuca porque ella tendría que haber usado una ventaja que era mejor arrastrar los pies en el agua que es acá la nuca sabe por qué? porque se podía desnucar y no iba a ser culpa el hombre porque le gritaba que se hiciera para atrás mejor hubiera se dado la ventaja de que mejor arrastrar los pies si y no se hacía para atrás yo me hubiera desnucado no pero esta bicha pero esta bicha ni se mojó no esperate mi chico no y vamos a ir otra vez y lo primero que van a hacer es subirse ustedes porque como van a creer que nosotros las mujeres son más guerreras que ustedes no jamás no 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 porque no tienen que ganar de camisa verdad allí es la diversión de verdad nosotros nosotros la madrid cuando cayó vio la carita afligida también y como si les iba a quedar tiempo de no es que me metió agua en el oído hola mamá si les iba a quedar tiempo de agarrarlos y como uno va agarrado de las manos así pues cuando se traga ya no le queda tiempo ni no es que es pa mentira no gente cuando uno cae es es que mire yo le digo a la norma que dice ella que si hubieran ido las manos cabal en el volado donde uno va más rápido se cae sabes por qué porque ir agarrado con los brazos estrechos uno más vuela para ahí para acá no es como agarrarse con los brazos abiertos uno tiene más agarre y le mete la otra ajá no me hubiera volado es que tienen que deprimentar como más que no mira que la volada de vuelta y que casi si iba y más que la maría la de yo pero que quien tenía que orillar primero obviamente es una mujer tenía que orillarse primero y ella lo que dijo es dejarse llevar pues si que tenía que reempujar para el lado de ella lo que iba a dejarse llevar para encima de nosotros pero yo ya vi el video que a mi yo ya llevaba solo las manos al diomático y a mi por eso me iba succionada el agua la de la casa de la agua le iba a chupar la de la casa de la agua le iba a chupar la de la agua le iba a chupar la de la agua le dio una presión porque porque fíjate que yo siento que es una diversión o sea si estás enfermo y todo a todos estamos enfermos creo que la mayoría tenemos una enfermedad pero yo siento que es la diversión o sea tu espíritu siente una diversión inolvidable tan chida yo me volvería a montar lo que te pone el guapichinga es que vaya pidiendo el agua no tu tía que yo desnucaba de la rebotadera porque la nuca afuera la llevaba esta se lejía de la cabeza que si fueran motivadas no no pero si me chupaban los pies al agua pero hubiera sacado más los pies que la nuca porque mire ella peligraba que la desnucara maria yo hubiera preferido que me revolcara los pies el agua que desnucarme si no así la norma los llevan rolladitos así para arriba le voy a preguntar al chamaco de tiktok de donde son ellos o sea la chicha yo me subo hijo yo me subo ay pero yo me subo no importa que llore berrelle lo que haga yo me subo mira ve en el video se ve que va tentadita nomas solo de abajo y hay ratitos que huelen encima del agua si yo me subo es que ya me subido así se siente rico es que conforme a la velocidad se siente rico como es este a un lado ya flotando es que se ha subido pero hay si se para del agua se divide entonces ahí es donde es más fácil da vuelta así que ya regresamos a mi mente ya 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 ya